Usain Bolt, preparado para debutar como profesional en Australia el exatleta jamaicano Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, completó este martes su primer entrenamiento con el central Coast Mariners, un equipo de fútbol de la A-Liga australiana. Bolt reconoció que, el primer día de entrenamientos es siempre el más duro, pero se mostró predispuesto, a trabajar, en una rueda de prensa que concedió junto al técnico Michael Bay. Coincidiendo con su 32 cumpleaños, el velocista jamaicano señaló que su propósito es que, los Mariners se sientan orgullosos de él, la bienvenida ha sido muy cálida. Todo el mundo me ha dado mucho amor y me siento muy respetado, dijo. A sus 32 años, el velocista señaló que su propósito es que, los Mariners se sientan orgullosos de él. El plusmarquista mundial prometió devolver a los aficionados, lo mejor, de sí mismo. Ellos hacen que el deporte sea lo que es, algunas veces la gente solo quiere tener una conversación, así que pueden sentirse libres y decirme, hola, manifestó. A prueba en el equipo australiano, Bolt confía en dar el salto al fútbol profesional tras haberse ejercitado con el Borussia Dortmund de Alemania, el Sandauns de Sudáfrica y el Stromsgottset de Noruega. Su estreno con los Mariners podría producirse el 31 de agosto, será una decisión de los entrenadores, yo estoy aquí para esforzarme al máximo. Veremos si tengo mi oportunidad, recalcó. Usain Bolt pidió igualmente, ser tratado como uno de los chicos, como un futbolista más, el entrenador ha explicado que no tendré un trato especial, abundó. Por su parte, Mike Mulvey indicó que los miembros del club se sienten felices, de que Usain Bolt haya elegido jugar al fútbol en esta zona costera, situada a unos 75 kilómetros al norte de Sydney. Bolt confía en dar el salto al fútbol profesional tras haberse ejercitado con el Dortmund de Alemania, el Sandauns de Sudáfrica y el Stromsgottset de Noruega. ¡Gracias! ¡Gracias!